¿Qué es la intervención del nuevo cuartel? Hoy en realidad estamos acomodando en un galpón de ferrocarril, así que para nosotros es un orgullo poder contar con ese nuevo cuartel, hacerle la invitación primeramente. Y otro pedido que contarle más que nada la situación del personal que hoy cuento con 15 personal, como le decía el vicegobernador, la mayoría son sin empleo. Así que bueno, más que nada presentamos una carpeta para el pedido de ayuda de viviendas, para poder hacerle vivienda a dos de las bomberas que cuentan con chicos y no tienen su vivienda, están viviendo con sus padres. Así que más que nada eso y bueno, contenta porque la primera vez que puedo llegar a la legislatura, que el vicegobernador nos reciba, poder plantear nuestra situación, dar a conocer nuestro humilde cuartel, de donde venimos, de Ramos. Y bueno, a eso me presenté con una bombera, Guzmán Emince, con el señor Parteme Gustavo, quien hoy está al frente de lo que es el manejo de administración de nuestro cuartel. Y contanos, ¿con qué recursos cuenta este cuartel y cuándo se inaugura? Recursos, estamos contando con los subsidios de Nación, de EDERSA. Y bueno, la inauguración se prevé, si Dios quiere, y todo vamos, como hasta ahora en marcha, sería para diciembre. Pero también otra de las propuestas que trajimos y planteamos al vicegobernador fue poder montar un destacamento en los parajes, ya que el cuartel de Ramos es el cuartel que tiene la jurisdicción más grande, digamos, de la provincia de Río Negro. Tenemos cuatro parajes, de lo cual hoy queremos montar un destacamento en Treneta, que fue donde pasó el aluvión ya hace bastante tiempo y hemos trabajado mucho. Entonces la idea es poder, se nos facilita más, poder tener un destacamento en los parajes por el tema de lo que es comunicación y eso.